Música En el consejo veterinario de hoy os comentaré que uno de los momentos más felices de vuestras mascotas es cuando las sacáis a pasear, cuando las sacáis a la calle. Bueno, imaginaros la alegría que les dan a vuestras mascotas, bueno, pues que salir a correr, a relacionarse con otros animales. Pero muchas veces nos planteamos, sobre todo cuando es la primera vez que tenemos una mascota, ¿cómo voy a sacar yo a mi perro a la calle? ¿Voy a utilizar un collar? ¿Un acnés? ¿Un petral? ¿Cuál es lo mejor o lo más indicado para el tipo de perro que tengo? Y eso es lo que vamos a hablar en el consejo veterinario de hoy. Bien, empezaremos a hablar por el collar. El collar es, digamos, el método más habitual, pero eso no significa que sea el más recomendable. De hecho, los veterinarios cada vez recomendamos menos el uso de este tipo de instrumento para sacar al animal a la calle. Y os voy a explicar el porqué. Primero, tener en cuenta que lo que tendremos que tener cuidado con los collares es que no estén demasiado apretados en esta zona. ¿Por qué? Porque la musculatura del cuello es una musculatura que luego va a repercutir en el movimiento del resto del cuerpo. Fijaros que en esta zona existen unas estructuras muy delicadas, como pueden ser grandes vasos sanguíneos, como por ejemplo la yugular. Vamos a tener también la tráquea, la laringe, ¿vale? Vamos a tener también el esófago. Son estructuras que aunque están internas, son delicadas. Y además, muy importante comentar que en el caso de los cachorros existe un órgano que luego ya en el perro adulto no vamos a tener. Ese órgano es el timo. El timo es un órgano que solo está al principio de la vida de nuestros cachorros y que luego empieza a involucionar hasta que desaparece. Bueno, pues este órgano es muy sensible y un tirón importante podemos dañar estos órganos vitales. Otra característica del collar es que siempre intentaremos evitar tirones innecesarios. Imaginaros que sacáis al perro a la calle y el perro ve a otros perros y pega un tirón. O quiere, por ejemplo, en ese momento hacer pipí o cacao o le llama la atención cualquier olor y el animal pega un tirón. O, por ejemplo, quiere de repente salir a correr y se lleva otro tirón. Todos esos tirones hay que tener mucho cuidado. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un animal que tire mucho, deberíamos optar por educar a esas mascotas para evitar hacer daño en el cuello. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir un collar es el grosor y el tejido a elegir. Siempre tendremos que coger un grosor acorde con el tamaño del perro. Existen collares de diferente grosor. ¿Vale? Vemos aquí collares bastante anchos, collares finitos. ¿Qué pasa? Pues que a nadie se le ocurrirá coger un collar muy ancho para perros pequeños. Por ejemplo, yo a un chihuahua o a un yorkshire no le pondré un collar de este grosor. ¿Por qué? Porque tendré, le hará mayor roce a la piel. Pero tampoco elegiré collares muy estrechos para perros grandes. ¿Por qué? Porque se le clavará al tirar. Esto se le clavará en el cuello. Así que es muy importante elegir el tamaño adecuado según la raza de perro que vaya a elegir. Lo mismo que con el tejido. Existen collares de plástico, como estáis viendo. Collares de nylon. Y collares de cuero. Bueno, pues esto también depende mucho. Por ejemplo, en el caso de perros con alergias, bueno y collares metálicos, por supuesto. En perros con atopias, alergias, evitaremos aquellos collares que tienen, por ejemplo, partes metálicas. Buscaremos solamente collares que lleven, por ejemplo, nylon y plástico que son más hipoalergénicos y que no le creen roce o alergias en la zona del cuello. Otra cosa a tener muy en cuenta, ¿vale? Será el, elegiremos un collar del tamaño adecuado. Esto es una cosa graciosa porque parece muy evidente y muy lógica que deberemos ir cambiando a medida que el tamaño del perro vaya creciendo. Esto parece una cosa totalmente obvia que no debería decirlo. Pero, fijaros, que he visto perros que le han comprado un collar de cachorrito, el perro ha ido creciendo y no han cambiado el collar. Y podemos ver heridas, heridas como vais a ver en la foto a continuación, heridas brutales por culpa de arneses que se han ido quedando pequeños, estrechos, se le han ido clavando al animal y le han provocado verdaderas heridas en la piel, como estáis viendo en la foto a continuación. La segunda opción que tenemos sería, en vez de utilizar un collar, sería un arnés o un petral. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues muchas veces se utilizan indistintamente. Tener en cuenta que tanto el arnés como el petral se ajustan al cuerpo y se adaptan muy bien al movimiento del animal. Empezaremos a hablar, por ejemplo, por el arnés. El arnés tiene la cualidad que lo recomendamos para aquellos perros que tiran mucho porque vamos a tirar de dos partes del animal. Por tanto, el nivel de fuerza va a estar repartido. Bueno, os voy a colocar como se coloca un arnés, que muchas veces esto, aunque es una cosa bastante sencilla, para muchos clientes resulta muy complicado. Bueno, hemos cogido un perrito de peluche, ¿vale? Este es el arnés. Simplemente metemos la cabeza por aquí, pasamos una pata por aquí fuera, cerramos aquí, y la otra patita por aquí fuera y cerramos aquí. De esta forma, enganchamos la correa aquí y si yo tiro del animal, voy a tirar tanto de esta zona de aquí como de la zona del tronco. Y está dividida la fuerza. Así que para perros que tiran mucho, utilizaremos este tipo de arnés. ¿Para quién más está recomendado los arneses? Para aquellas razas que son brachicéfalas. ¿Y eso qué significa? Aquellas razas de hocico chato. Como, por ejemplo, los carlinos, los buldo franceses, los buldo ingleses. Tener en cuenta que este tipo de perros tienen problemas a nivel respiratorio, porque tienen unas vías respiratorias muy acortadas. Si encima nosotros les presionamos y les tiramos mucho del cuello, vamos a agravar esos problemas respiratorios. Así que en este tipo de animales, evitar por todos los medios utilizar collares, siempre arneses. ¿Cuándo más vamos a utilizar el arnés? Bueno, pues para viajar, evidentemente. Si el animal está en el coche, imaginaros, yo utilizo un accesorio que va enganchado en el cinturón de seguridad, en la parte donde se engancha. Y el otro extremo, bueno, pues tiene simplemente una hebilla que la engancho en el arnés. Si tuviéramos un accidente o si tuviéramos un frenazo en un momento dado y tiraran del cinturón de seguridad, evidentemente la fuerza se repartiría en ambas partes. Si tuviéramos un frenazo muy fuerte y el animal solo fuera atado por el cuello, pues podríamos romperle el cuello. ¿Vale? Entonces, siempre para viajar utilizaremos también arneses. ¿Cuándo también voy a utilizar el arnés? Bueno, pues, ¿qué tipo de arnés vamos a utilizar? Bueno, pues hay arneses de todos los tipos. ¿Vale? Hay arneses de muchas calidades. Pero lo ideal es que utilicemos arneses transpirables y ergonómicos. Y sobre todo, ¿vale? Los de mayor calidad, que son los más recomendables, son los que están forrados por el interior. Mirad, esto no es un arnés, es un petral, que ahora hablaré de él, pero fijaros qué terminación más buena tiene. Por dentro, por la parte del pecho, está acolchado. Y además, está forrado. Por lo tanto, cuando tú tires del animal, esto protege. ¿Vale? Porque está almohadillado. Entonces, este tipo de cosas, al final, el animal las agradece. Y ya que lo tengo, vamos a pasar a hablar del arnés al petral. Esto sería un petral. Y esto sería un arnés. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues la diferencia radica principalmente en que el petral lo que hace es agarrar al animal del pecho. Y se cierra justamente detrás de los hombros. Vamos a verlo. Se lo vamos a colocar al perrito. ¿Vale? Y fijaros, tiene la cualidad esa de que se agarra desde el pecho, se cierra detrás de los hombros. Y es más sencillo de colocar para el propietario. Simplemente pasamos una patita por aquí, otra patita por el otro boquete y cerramos directamente arriba. Y ya agarramos el animal con la correa. Imaginaros que está en la correa. Y ya cerraríamos aquí. Es bastante sencillo. Coge pues toda la zona del pecho del animal. Es más sencillo para el propietario y también tiene de característica que también es más cómodo para el animal. ¿Cuándo utilizaremos? Bueno, pues a la hora de elegir, por ejemplo, este tipo de petral, como es más sencillo y tiene menos, para animales pequeñitos, que tiren poco, sería más indicado. Perros que ya tienen más fuerza, pues con el acnés se sienten más seguros y más controlados por el propietario. En definitiva, y para terminar, vamos a comentar, según la raza, bueno, según el tamaño del perro, qué es lo que yo os recomiendo. Para perros pequeños y cachorros, sin duda alguna, utilizaremos petrales o arneses. Para perros medianos, yo os recomiendo petrales o arneses o en aquellos animales o perritos que estén muy bien educados y que no tiren del cuello, entonces sí podríamos recomendar un collar para el cuello. Y por último, para perros grandes, bueno, pues para perros grandes, sí que os recomiendo collares. Como comentábamos, no cualquier collar. Fijaros, en este collar, lo mismo os comento, es un collar transpirable, ergonómico, que está acolchado por dentro, que tiene un sistema de cierre bastante importante, ¿vale? Y bastante seguro, tiene una cremallera bastante fuerte y está totalmente acolchado. Perros grandes, sí recomendamos el collar. Así que, bueno, ya sabéis, a la hora de pasar el momento más feliz de vuestras mascotas al día, que es el paseo, cuál es el collar arnés a utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!